Telemedellín te conecta, por eso te contamos los hechos más importantes de la semana en nuestro canal. Del 7 de septiembre al 14 de octubre seremos el canal oficial del Mundialito Femenino Sub-14. Durante el torneo se jugarán alrededor de 52 partidos, divididos en 5 fases y se espera una asistencia de más de 2.000 personas. La novena versión del evento de artes marciales mixtas más importante del año se realizará en Telemedellín. La novena versión del Empire contará con la presencia de 28 luchadores de 5 países que medirán sus fuerzas en la jaula, que será instalada en el estudio principal de nuestro canal. El 1 de septiembre vivimos la Maratón Medellín y con nuestro cubrimiento llegamos a muchos hogares a través de la primera pantalla y plataformas digitales. Los contenidos realizados durante la previa y durante la carrera alcanzaron a 234.485 usuarios, 267.588 reproducciones, 13.955 interacciones y cerca de 2.500 personas conectadas durante la transmisión. Del 6 al 8 de septiembre tendremos en nuestro canal parque la feria gastronómica Buen Provecho. En esta feria encontrarás zonas de antojos, platos fuertes, dulces, bebidas, alimentos para mascotas y mercado. En fin, un evento para toda la familia. Y como somos hinchas oficiales del fútbol jugado por mujeres, tenemos para ti un especial de unas por otras y un especial de cambio de frente. Este viernes 6 de septiembre a las 2 de la tarde disfruta del especial de cambio de frente, edición Mundial Sub-20. Y el sábado 7 de septiembre a las 6 y 30 de la tarde, conéctate con el especial de unas por otras, el programa donde le damos una mirada al fútbol femenino desde diferentes ángulos.